Conociendo el contexto internacional actual, cuesta creer que en algún momento de la historia Rusia tuviera la voluntad de cederle alguna posesión a Estados Unidos. Para poder llegar a entender los motivos que llegaron a esta transacción, es importante conocer la situación en la que se encontraba el país en el momento que accedió a la venta. ¿Qué razones tenía Rusia para vender Alaska por tan poco? Pues quédate, que en este video te lo voy a decir. Lo primero que debes saber es que Alaska es un territorio estadounidense ubicado en el extremo noreste de América del Norte, limitando al norte con el océano ártico, al sur con el océano Pacífico, al este con Canadá y al oeste con el mar de Bering, que la separa de Rusia. Dotado de grandes yacimientos petrolíferos y otros minerales, la región tiene un claro atractivo económico. El estado 49 de la Unión pertenece a Estados Unidos desde que en 1867 lo comprara Rusia. Alaska había estado en manos de Rusia desde mediados del siglo XVIII. El capitán de la Armada rusa Alexei Chirikov, quien dio nombre al Estrecho y al mar de Bering, se embarcó en una expedición en la que descubrió las islas aleutinas, llegando en 1741 a lo que hoy se conoce como la ciudad de Zitka, en territorio de Alaska. A partir de entonces, la compañía rusoamericana comenzó a colonizar el territorio y en 1784 se estableció definitivamente el primer asentamiento ruso permanente. Rusia llegó a América del Norte por la misma razón que penetró en Siberia, para encontrar pieles de animales para su comercio en Europa. Los motivos de Rusia para vender Alaska iban de lo político hasta lo financiero. Los primeros comerciantes rusos fueron atraídos a Alaska por las pieles animales que podían conseguir comerciando con pueblos indígenas de la región. El comercio era llevado a cabo por la empresa rusoamericana, la cual podía hacer acuerdos comerciales con otros países de forma independiente e incluso tenían su propia bandera. En la década de 1860, la población de nutrias marinas estaba casi extinta y como consecuencia la empresa estaba al borde de la quiebra. Rusia no estaba atravesando su mejor momento financiero, la Guerra de Crimea de 1853 a 1856, en la que Rusia fue derrotada por Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano había dejado patente que Moscú no sería capaz de abastecer ni proteger a Alaska. Ya en caso de que sus rivales británicos, que dominaban la vecina Canadá, se les antojara arrebatárselas, pues este es un territorio demasiado extenso y remoto. Ese temor impulsó al emperador Alejandro II a tomar la decisión de vender el territorio de forma urgente, considerando esta la mejor opción para no quedarse con las manos vacías en caso de un ataque ante el que estarían indefensos. Recordamos que en aquel entonces Rusia y Estados Unidos eran aliados y tenían un enemigo en común, Reino Unido, especialmente tras la ayuda durante la Guerra de Secesión, y para Rusia la venta de Alaska a Estados Unidos debilitaría la influencia del Reino Unido en el Pacífico. Ello facilitó a que ambos gobiernos estuvieran de acuerdo. A comienzos de marzo de 1867, Edward Stockel, representante ruso, viajó a Estados Unidos para negociar con el secretario de Estado William Seward. Las conversaciones llegaron a sufrir el 30 de marzo. Rusia entregaría Alaska a los Estados Unidos por un precio final de 7.2 millones de dólares de la época. Los dirigentes rusos creían que tarde o temprano Estados Unidos seguiría expandiéndose hacia América del Norte y les quitaría Alaska. No todo el mundo en Estados Unidos estaba contento por la adquisición de este territorio. Esta transacción fue criticada por la opinión pública de ambos países, los rusos retinentes a entregar tierras ricas en oro y en las que habían invertido tanto esfuerzo y dinero y los estadounidenses descontentos por la propuesta de gastar esa suma de dinero en una región tan aislada y tierras inútiles. En la prensa estadounidense, Alaska llegó a recibir apelativos como la locura de Seward o la nevera de Seward, en alusión al secretario de Estado estadounidense. Finalmente, esta transacción territorial se hizo oficial el 18 de octubre de 1867 con una ceremonia celebrada en Sitka, por la que Alaska pasaba oficialmente a ser parte de los Estados Unidos. Poco después, el 1 de agosto de 1868, y debido a la oposición de la Cámara de Representantes estadounidense que retrasó el pago, el gobierno emitió una cédula del tesoro para efectuar el pago a Rusia, con lo que Alaska se sumó a la lista de territorios que han sido comprados o vendidos entre Estados Unidos. En total, 1.518.800 kilómetros cuadrados rusos pasaron a manos de Estados Unidos por unos 100 millones de dólares actuales, un precio prácticamente regalado para el estado más extenso de Estados Unidos. Los primeros años tras la adquisición del territorio, este quedó un poco descuidado por el gobierno, y muchos colonos rusos se marcharon del lugar. No fue hasta 20 años tras la adquisición que descubrieron importantes yacimientos de oro, y este cobró verdadera importancia. Y no habían pasado 50 años, y los estadounidenses ganaron el equivalente a 100 veces el precio de la compra, explotando los recursos naturales de Alaska. Años más tarde, también se descubrió otros recursos como la plata, el cobre, y el más importante, el petróleo, donde en las últimas décadas ha obtenido la mayor parte de los ingresos. Su posición geográfica jugó un papel clave durante la Segunda Guerra Mundial, donde se decidió mejorar toda su infraestructura de defensa, por si alguna de las potencias del eje se les ocurría desembarcar en sus costas para ocupar el territorio, y por potencias del eje, hablamos de Japón, cosa que sí hizo, siendo uno de los pocos países en la historia en invadir territorio continental de los Estados Unidos. Y años más adelante, durante la Guerra Fría, se aumentó su capacidad de defensa para tener controlada a la Unión Soviética. Como dato curioso, cabe mencionar que el día de Seward en honor a William Seward es fiesta en Alaska, donde se celebra la compra de Alaska por parte de Estados Unidos cada último lunes de marzo. La locura que había resultado la compra de Alaska ha resultado ser de las mejores inversiones que Estados Unidos pudo llevar a cabo. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que fue algo bueno haber comprado Alaska por Estados Unidos? Déjamelo saber en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado el video, déjame un like y suscríbete y compártelo con un amigo. Hasta la próxima. ¡K donner el video! ¡Suscríbete y compártelo con un amigo! ¡Suscríbete! ¡Much amdalencia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!